Hola, repasamos cosas interesantísimas del segundo mejor disco que tuvieron los Rolling Stones, que fue el Sam Gers de 1978. Este disco es alucinante, fue un punto muy importante dentro de la carrera de los Rolling Stones, pero sobre todo tiene un montón de anécdotas muy divertidas, ya veréis. El caso es que este disco sale en 1978, después de que en la década de los 70 los Rolling Stones tuviesen un montón de éxito en ventas, pero críticamente no hubiesen tenido excesiva calidad en los discos. Incluso empezaba ya a tener el término de Los Dinosaurios del Rock, lo cual era muy frustrante para Mick Jagger. Un poco para hacer un golpe de efecto sobre esa fama que se estaban ganando un poco los Rolling Stones dentro de la industria escográfica, Mick Jagger y Keith Richards se lo toman muy en serio y deciden intentar resurgir y volver un poco por todo lo alto. Y así es como se toman este disco de Sam Gers, al que le digan muchísimo tiempo. Tiene un montón de cosas curiosas, la primera es que Keith Richards trabaja muy poco en el álbum porque el año anterior, en 1977, había tenido un problema con las drogas, estaba pendiente de un juicio por posesión de heroína en Canadá, con lo cual no sabía si iba a estar en la cárcel, tenía que ir a Canadá a menudo para declarar y todo esto. Entonces el disco prácticamente, aunque lo confusieron juntos, lo trabajó muchísimo en Mick Jagger en solitario. También tenemos una novedad importante en este disco para el grupo, y es que Mick Taylor había abandonado poco antes el grupo y había entrado en su sustitución Ron Wood, que venía del grupo de Faces, que si bien no era tan buen músico como John Taylor, era un tío que tenía muchas ideas nuevas y le trajo un montón de aire fresco. Tuvo un montón de influencias distintas este disco porque al final fue grabado en 1978 cuando la música disco ya estaba por todo lo alto, Fiebre de Sábado Noche había salido un año antes, en el 77, y ya estaba el punk que estaba en pleno auge. Ya habían salido los New York Dolls, ya habían salido los Ramones, y en el 76 los Sex Pistols habían revolucionado toda la industria musical. Entonces ellos ya cogieron toda su base del rock que tenían y metieron un montón de influencias disco y de la música punk en este nuevo álbum. Es un poco raro que mezclen música disco y música punk con el rock clásico, pero la mezcla funcionó muy bien. Tuvo un montón de éxito de crítica y el disco fue un éxito tremendo. Hoy en día está considerado el segundo mejor disco de los Rolling Stones después de sus majestades satánicas. Y la verdad es que yo creo que sí es así. Aparte de su grabación, también hay un montón de anécdotas y sobre todo las más divertidas están en ¿Qué pasó con esta portada de los Rolling Stones? Esta portada cambió varias veces y tuvo un montón de problemas legales. Os cuento. Esta portada la hizo un artista americano que quiso inspirarse un poco en una mezcla entre el pop art que todavía tiraba bastante fuerte y el punk. El problema que tenían es que muchas de las personas que salían aquí eran mujeres bastante famosas. En la versión original de esta portada salía la madre de Laisa Minelli, salía Marilyn Monroe, salían varias actrices. A las cuales no les hizo demasiada gracia. Este disco tuvo un montón de críticas, tanto por el nombre como algunas canciones, pero sobre todo por la portada porque decían que parecían prostitutas. Ponían caras de mujeres que las catalogaban, ponían precios y ponían mensajes un tanto obscenos. El disco era bastante machista. Entonces, claro, para Laisa Minelli ver a su madre en estas fotos con precios como si fuese una prostituta no le hizo demasiada gracia. Tanto Laisa Minelli como la familia de Marilyn Monroe demandaron a los Rolling Stones. Entonces, un poco para pararlo, tuvieron que retirar del mercado el disco y hacer una segunda versión, que es en la que se quedó la versión definitiva. Esta es la versión definitiva del álbum, en la cual se vieron obligados a recortar las caras de todas las actrices para que no los demandasen. Las sustituyeron por caras de ellos mismos y en algunas dejaron trozos con colores intensos un poco por la estética rock que ya predominaba por los seis pistos. Tenemos un montón de cosas curiosas y es que aquí está la foto de una de las actrices afroamericanas que no era muy conocida, pero que había estado liada con Mick Jagger y la cual lo amenazó con demandarlo con una demanda de paternidad. Fue una de las primeras grandes demandas de paternidad a las que se tuvo que enfrentar Mick Jagger que al final acabó en nada. Y gracias a eso tenemos escrito aquí debajo, si os fijáis, algunas mujeres nacen niños. Un poco por recochineo, hay un montón de frases obscenas entre los títulos de las canciones y bueno, esta es una de las ediciones más curiosas que se pueden tener. Esta es la que hicieron en Estados Unidos justo después de tener que retirarlo y un poco por recochineo y por frustración hicieron esta versión en la cual las caras salían literalmente recortadas. Si os fijáis, las caras no están y se cubren con las fotos de los miembros del grupo que están aquí. Entonces, literalmente recortaron las caras un poco por la amenaza de demanda. Después saldría con la versión normal, pero estas son las ediciones más valiosas que se pueden tener hoy en día. Si tenéis suerte y tenéis la edición en la que aún salía la madre de Laisha Minnelli o Marilyn Monroe, tenéis mucha suerte porque vale muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, bueno, espero que os haya gustado la historia porque es un disco muy importante para la historia de la música, ha sido un disco muy importante para Rolling Stones, dejó un montón de influencias más adelante y sobre todo, tenemos la gran historia de la portada, de cómo esta portada casi les queda una demanda con Laisha Minnelli, con la cual Mick Jagger se tuvo que disculpar más tarde en 1979 en el Estudio 54 cuando se la cruzó, ella le perdonó, al final no llegaron a demandarlos y cómo tenemos a una de las primeras grandes demandas de paternidad a las que se enfrentó Mick Jagger, que al final se llevó a un acuerdo y no se tuvo que ir a vía judicial y en la cual la ONG hoy en día se sigue vengando poniendo algunas mujeres me hacen hijos. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis, si os gustan estas cosas de música, dadle a like, a suscribiros si os interesa y bueno, otro día tendremos otra historia. Venga, chao.